Desde CESIF lamentamos como un nuevo incendio entre las provincias de Castellón y Teruel vuelven a resargar en parte de nuestro territorio. Vuelven los incendios y el Ministerio y las Comunidades Autónomas no han llevado a la práctica el Real Decreto 15 barra 2022 para establecer modelos de coordinación y establecimiento de servicios operativos en los incendios. Desde CESIF instamos al Ministerio de Transición Ecológica que se reúna urgentemente con las comunidades autónomas para que ese Real Decreto se lleve a efecto teniendo en cuenta las altas temperaturas que nos esperan de aquí hasta que finalice el verano.